Hola amigos y amigas de youtube, bienvenidos a este hermoso canal Como ven en el titulo, traigo otro story time de terror Antes de empezar, pregunté en instagram que querían ver en el canal Y hubo muchas ideas, gracias Y esto sinceramente lo pregunté porque ya no se me ocurría como que videos hacer con mi cara Y también pues no tenían tanto apoyo en mis videos de facha Realmente si es algo que te gustó te invito a que los veas Y pues el canal como que no, no sé, no crecía Entre otras cosas quería ya, quería también empezar a subir otras cosas Porque mi canal es muy variado Así que bueno, ya, sin más bla bla, empecemos Este story time se remonta cuando yo tenía Y bueno, este story time tengo aquí al muñeco que estuvo en esa situación de terror Y bueno, sinceramente ahorita cuento lo que pasó Yo estaba sola, era otra casa Yo estaba sola en la casa O sea, era tarde como las 5 o algo así Y yo estaba en la cama O sea, puse a un loso Y estaba, tenía ropa Entonces ahí estaba poniendo su ropa y todo eso Y me entró un hambre horrible Entonces Para eso está la luz prendida obviamente Me salgo del cuarto, voy a la cocina Y me preparé algo No recuerdo qué Recuerdo que me preparé algo Ya comí algo así Súper rico Y ya cuando regreso De terror Estaba O sea, estaba sola Completamente sola La luz estaba Apagada Y no se había ido la luz Por ejemplo La luz estaba apagada Es que una que está en la cama Ordenada Entonces está el muñeco acostado Y acá está la ropa Y cuando yo fui Al cuarto El muñeco estaba Estaba en las almohadas Y el muñeco estaba así Qué terror El muñeco estaba así Sentadito Y la ropa estaba desordenada Yo la tenía ordenada Con luz apagada Hasta me da escalofrío De solo recordarlo Sinceramente No sé Por qué No me asusté En ese momento Fui como Y ya Lo acomodé Y todo eso No tengo explicación lógica Para lo que sucedió Porque yo estaba sola No se había ido la luz Recordaba muy bien Cómo había dejado al muñeco Qué terror Sinceramente creo que muchas Algunas historias de terror Me suceden con muñecos Y es Vaya Tengo bastantes muñecos Así que Creo que también Pues Era lógico Que en algún punto Me iba a suceder algo tétrico Pero bueno Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Mucho, mucho, mucho Si fue así No olviden Regalarme tu Hermosísimo like Suscríbete Comenta Bye 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 Bye